bueno muchas gracias a todos los que siguen mi canal en este método 1 vamos a utilizar el método 3d builder el cual en la parte de arriba adjuntamos el modelo y en la parte de editar lo podemos posicionar ya sea en x y o z en la parte de editar en la opción del lado derecho podemos realizar la redimension del modelo donde la vamos a utilizar para escalarlo a la medida que deseemos en este que va a ser un metro 50 la que vamos a trabajar para poder realizar los cortes de este diseño 3d este primer método que he utilizado lo he complementado con un segundo programa donde redimensionó el modelo 3d a la escala que deseemos imprimir y posteriormente lo exportó como un stl donde nos queda escalado a la dimensión que queremos de impresión posteriormente he abierto un mesh miser donde aquí lo voy a guardar como stl ya que ha escalado a un metro y medio y procedemos a trabajar con este modelo del mesh miser aquí ya lo tengo redimensionado donde con la función plane cut desde editar van a empezar a cortarlo por los planos o las partes que ustedes sean de acuerdo al área de impresión de su impresora ya sea en el eje x y o z este es el primer método de impresión gigante el lato de impresión de su interés bueno aquí cabe aclarar que deben de tomarse su tiempo para realizar este tipo de cortes de acuerdo al volumen de impresión de cada impresora es un poco tedioso es un método gratuito que les puede servir y les puede funcionar en cualquier computador y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Ya que debemos tener en cuenta nuestra área de impresión y posicionar este tipo de cortes nos va a llevar un poco... ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Vamos a proceder a cortarlo. Aquí nos va a hacer... Vamos a ver... ¡Suscríbete al canal! 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 Aquí en la parte izquierda pueden redimensionar el modelo y realizar cortes también de acuerdo a lo que necesiten. En este caso lo vamos a realizar como Grid Cut o Radial. Radial también sirve para las circunferencias. En este caso quiero utilizar Grid Cut. Aquí podrán cambiar también las medidas del modelo. Aquí vamos a colocar un metro veinte. Él se nos va a redimensionar para realizar el corte. Seleccionamos la grilla. Aquí vemos que ya quedó con nuestro Green Cut. Es muy amigable ya que el volumen va a ir más ligado a las partes de corte, donde no va a haber tanto error y no va a ser tan tedioso como en los métodos anteriores, siendo esta la más óptima. Recuerden que para este programa he utilizado también un crack, donde en la parte de abajo les voy a dejar todos los programas que he utilizado. Recuerda darle like, suscribirte, y compartir. Aquí ya he realizado el corte con la función Cut que está en la parte de acá abajo. Y en la parte de objeto superior le pueden dar explode donde les va a mostrar las uniones de nuestro archivo editado. Bueno aquí en la parte de objeto le van a dar extrude y van a ver como les quedan las partes separadas generando las uniones del mismo programa y dando menos error a la hora de impresión. Esto también lo he realizado con la parte de abajo de la mandíbula. Llegando a una conclusión que este es el mejor programa si tienen el crack o si compran la licencia. De todas maneras les voy a dejar el crack aquí en la parte inferior. No olvides darle like, suscribirte y compartir. Con ustedes H3D Cali siempre dando los mejores tutoriales en impresión 3D. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.